Existen situaciones de calamidad también en amplios sectores del Gran Santo Domingo. Susan Castaños nos cuenta que las viviendas que resultaron inundadas por las lluvias también se unen a otros tipos de pesares como el tránsito interrumpido y hasta animales que han tenido que ser reubicados en zonas rurales de la comunidad Hacienda Estrella. Esta es la historia. Desde tempranas horas de este martes, NSDN realizó un recorrido por los sectores Juan Guzmán y Hacienda Estrella donde se evidenció grandes inundaciones urbanas en calles y caminos producto del desbordamiento de arroyos y las crecidas de los ríos Osama y Hacienda. Residentes en el sector Juan Guzmán en Santo Domingo Oeste aseguran que el río Hacienda cedió un poco, pero que persisten las inundaciones. Ha bajado un poco ya el agua. Que mire la muestra, mire, mire, ve la seña ya. Yo ocupo toda la casa porque se entró donde me dañó toda esa mercancía, esa nevera, todo eso. Todavía ahí en el patio yo para salir tuve que salir en voz y ponerme el pantalón afuera y todavía a la calle yo vengo con la bermuda en sí a levantar. Mientras que la lluvia azotó a residentes, destruyó el ganado y agricultura en Hacienda Estrella ubicada en Santo Domingo Oeste. Aquí se ha pedido muchas cosas, muchas cosechas de arroz. Ayer me metí a buscar vaca y ayer una jogada, la tuve que traer a la jogada. Si el gobierno declara este proyecto en estado de emergencia porque toda esa finca sembrada de arroz es con préstamo de banco agrícola. Entonces ahora la cosecha se pierde. Arroz, plátanos, víveres, maíz y otro tipo de rubros han sido solo parte de la producción perdida en Hacienda Estrella, donde las localidades de Luisa, Estrella Vieja y Los Coquitos se mantienen incomunicadas. No obstante, pese que en la localidad de La Victoria no hubo daños severos, comunitarios piden a las autoridades el remozamiento de sus calles. Por aquí los motores tienen que irse por la acera porque no pueden caminar por la calle. Es que no se hagan en la calle. Los suelos están saturados en estas zonas y el pronóstico de meteorología es que continuarán las lluvias, lo que proyecta que podría agravarse la situación. Susan Castaño, NCDN